¡Suscríbete al canal! 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 Ese güey no va a perseguir siempre Sí, a mí me dañó el corazón Pero si el camino le dijo, vos me rompiste el corazón Sí Mal ahí No me digas nada Ya ¿Qué tal, hermano? Buen viaje Buen dedo Sí, gracias por haber Buen aventura Por adoptarme Bacán Oye, nos vemos Santiago Sí, Juan Santiago, nos vemos Tenís mi número Me agregaste o sea No, pues tú me agregaste Está muerto Te agregué En mi teléfono, o sea, en tu teléfono me agregaste Donde que hay, te voy a hacer puro ir Nos vemos Ah, verdad, pues tienen Tienen algunos videitos Y nos vemos, invitan uno Sí, bueno, ¿cuándo llegan a Santiago ustedes? No sabemos todavía Pero es que en el fin de semana Ah, ya listo El próximo fin de semana ya estábamos en Santiago Ya, entonces ahí hacemos un asadito Ya está Ya está, menes, cuídate Buen viaje Los vimos Chao, cabrón Ya, pero sigo solo Acaso No, me quiero devolver Me quiero llevar a la ciudad Odio la ciudad Pero es momento de Así que vamos a estar unos meses Y nos vamos al sur De Patagonia Bueno, me recogí a un pesquero En la carretera Y me invitó a comer Me dijo que lo ayudara con Con las jaibas A coserlas Y me ganaba unas monedas Así Me había almorzado y Y nabu Conocer gente nueva Y trabajar Aquí estamos Totoralillo ¿Cuál es tu nombre? Ítalo ¿Y el tuyo? Frichard Frichard Hay con el ver ¿Qué pasa ahí? Ahí la llené ¿Qué? ¿Dos trazas? Chado Bandeja ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? Ahí la va ¿Tú? Sí Acabamos 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 Acabo de terminar de Separar las jaibas Con las patas pequeñas Las patas grandes Las patas grandes Las aparto adentro Y allá se tiran Los restos Yo creo que estuve como Dos horas Tres horas Y ahora Tengo que echarla como en un congelador Y bueno No sé cuánto me irá dar Pero Me dio comida Y Richard Insiste en que me vaya en bus Que no haga veo Así que me va a ir a dejar al terminal Y con lo que me pase Pago el pasaje Llego a Santiago Fue bonita experiencia Conocer Cómo se Se trabajan las jaibas Nunca me imaginé que fuera así Así que ahora vamos Vamos allá Estas son las bandejas que venden Sí ¿Qué te dijeron? María te oye ¿Qué te ha enviado? ¿Qué te ha enviado? ¿Qué te ha enviado? Bonito Pero ya es tarde No quiero llegar Tan tarde a Santiago Porque No tengo locomoción En mi casa después Igual no quiero llegar a Santiago Ha sido un buen viaje He aprendido hortas cosas Por mí seguiría al sur Pero hay deberes Conocer En mi familia Mi amigo Sí Sí Qué Ando Lo Como Lo 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 Bueno, estoy en el terminal Richard me dio 10 mil pesos por haberlo ayudado con la jaipa y me alcanzo para comprarme el pasaje y para comprarme algo para comer así que bueno lo único malo es que el bus sale a las 10 de la noche entonces voy a estar llegando a Santiago a las 5 de la mañana pero bueno salí cómodo conocí gente nueva y aprendí sobre la jaiba nos vemos son las 5 de la mañana acabo de llegar a Santiago el cáncer de Chile y estoy esperando que se haga un poco más de día para irme para mi casa ya se acaba este viaje pero ya viene otro me estoy llevando a mi casa con la jaipa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.